Música 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 Hola amigos, bienvenidos a Música Música En este video me acompañan mis amigos Hola Música Hola Chavi Hoy voy a celebrar mi cumple En un parque acuático que se llama Ecuador en playa de Aro Es un parque acuático chulísimo Yo un día hay horas y un día me monté ahí atrás ahí, espera, que hay donde hay una rampa así que tiene agua Yo me monté nada Amigos, hoy cumplo nueve años Felicidades Estamos juntos Sí Bueno amigos, si queréis ver el video de hoy No nos vayáis Amigos, ¿vamos allá? Sí, vamos allá Venga, ¿a dónde nos vamos? Para aquí Ahí está ¡A la de carrera! Chicos, vamos a montar en Spline Mountain ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Felicidades! ¡Cuidemos de la secuía! ¡No 90 miles deilo!! YBE! ¡Dúme, viva! Música ¡Qué chulo! ¡Que chulo! ¡Qué chulo! ¡Ha molado! ¡Hola chicos! ¡Está guapísimo eh! Me voy a tirar con este atamón más verde. ¡Venga, venga! Mirad, chicos, ¿qué os parece? ¡Llevo el bañador Miquel Tuve! Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido el kamikaze? Bueno, el vértigo, el naranja, el blanco, va más rápido que el amarillo, te lo digo ya. El amarillo. El amarillo. A mí me han recomendado, a mí me han recomendado que cierren los ojos y me tumben. ¡Madre mía! ¿Te da vértigo, no? Sí, sí. Bueno, chicos, ahora vamos a comer y seguidme a buscar los jugadores. ¡Adiós! ¡Hasta la maraña! ¡No! El mío también me ha gustado porque yo también me ha pedido. El mío también me ha pasado porque yo también me ha pedido. ¡A ver! ¡No te lo tengo, no te lo tengo! ¡Me está aquí, no te lo costas! ¡No es muy bien! ¡Vamos! ¡A te parás a ti y más cosas! ¡He para aquí más cosas! Chicos, yo tengo una hamburguesa! Lleva lechuga, ¿qué más? Lechuga, queso y una hamburguesa. ¡Mmm! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseo a todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Sopla ya! ¡Sopla ya! ¡Sopla ya! ¡Me pido el drogo! ¡Mueren! Chocolate... ¡Cortan el cielo! ¡Cuidado que corta el cielo! ¡La tormenta! ¡Está! ¡Amigos! ¡Es hora de los regalos! ¡Bien! A mí me gustan los regalos. ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡Pero si es John Jamón! ¡John Jamón! ¡John Jamón! ¡Como los pacadillos de jamón! ¡Sí! ¡Esto me temo que es otro funfo! ¡Mirad el tiloposaurio! ¡Otro! ¡Esto! ¡Ya sé que es esto! ¡Otro! ¡Que lo hará! ¡E slightlyな tarjeta Plus! Es una tarjeta plus que si la escaleas puedes jugar a juegos con tus amigos Online Sí, online y también te puedes descargar Hay una nueva skin en Fortnite, metes código y te descarga la nueva skin Otro, otro es que no habrá, que no habrá, que no habrá ¡Hala! Esto lo vi en una pieza Tíralo para arriba Vamos a verlo No, tíralo para arriba Miquel, dámelo, pasa Toma ¡Que no habrá, que no habrá, que no habrá! ¡El velociraptor! ¡No, es el tirrés! ¡Es el tirrés! ¡Que no habrá, que no habrá! ¡Que no habrá! ¡Que no habrá! De los coches de... de el velociraptor Y mira lo que hay aquí Ya le hemos hecho regalos Mira lo que hay abajo La geosfera La geosfera ¡Que no habrá! 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 ¡Uh! ¡G AWOOOO! ¡Que no habrá! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Este verano, para salir de moda... ¡Y este también! ¡Este es un regalo! ¡Otro! 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 ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡El Carnotauro! ¡El Carnotauro! ¡El Carnotauro! ¡Ah! ¡Que la canción! ¡Guau! ¡Gracias, chicos! ¡De nada! Mira, un regalo de parte de Aqualíber. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hala, que chulo! ¡Mirad! ¡La gota! ¡La gota! ¡Que nunca se quita la gota! ¡Esto es un pase de temporada para los cuatro! ¡Para Leo, para ti y para los papis! ¡Muchas gracias! ¡Nos invitan a venir toda la temporada al Aqualíber y al Water World! ¡Mirad, palomitas de chocolate! ¡Y una camiseta del Aqualíber! ¡Yo también la chula! ¡Tú también la tienes, Leo! ¡Sí! ¿La que tenemos? ¡Yo tengo una bomba y no sé algo! ¡Parecen palomitas! ¡Bueno, otra cosa! ¡Una camiseta! ¡Yo también la tengo, Lola! ¡Y lo último y súper chulo! ¡El muñeco! ¡Han visto lo que tienen aquí! ¡Ah! ¡Es una toalla! ¡Y al canal de Valeria que se llama Diverlock! ¡Diverlock! ¡Y también ir al canal de la Lola! ¡Lolalol! ¡Eh! ¡Hola, amigos! ¿Qué os ha parecido el vídeo de hoy? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuánto nos ha gustado más? ¡A mí el de carreras! ¡El de carreras! ¡El de carreras! ¡El de carreras! ¡Sí! ¡Habala un montón! ¡El de Fortnite! ¡Ja, ja, ja! ¡El de Fortnite! ¡Y había unas personas que eran locas, se tiraban de cabeza! ¡Hacían volteretas! ¡Había uno que se tiró de cabeza, tío! ¡Había uno que me vuelvió! ¡Que, que, que, que estaba haciendo una vuelta! ¡Y luego hacía una vuelta! ¡Bueno, chicos! ¡No me leéis darle al link a Me Gusta y al compartir! ¡Adiós! 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 ¡Ahora vamos para casa, por aquí! ¡Vale! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Chicos, veninos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos a morir! ¡Woohoo! ¡R heartbreaking! ¡Woohoo! ¡Suscríbete!